¡Muy buenas todas! ¿Cómo están? Gente de internet Dirán, ¿Qué estás haciendo hoy? Bueno, estoy aquí para reaccionar a tiktoks más terroríficos Dice que apague la luz antes, no lo voy a hacer Soy muy gallina para eso Así que, vamos a ver qué nos trae este video Este contenido de Xptrax Vamos a verlo Voy a dejar el link de este video también en la descripción En cualquier caso En cualquier caso Bueno, vamos Voy a estudiar en dos partes 23 minutos, me parece demasiado 10 y 10 creo que presta mejor, 8 y 8 Bueno, vamos 1, 2, 3 2, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 3 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 3, 4 3, 4 4, 5, 6, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 3 4 4 4 5 6 6 8 8 7 9 8 9 9 9 8 8 9 10 10 11 10 11 11 12 12 12 un baguette un baguette y en la sangre ok un baguette 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 Me apareció el niño en una casa, no me voy a saber el nombre de esta película ahora, me voy a acordar eso. Todo blanco, blanco por dos negros con sus ojos completamente negros. ¡Hasta la otra! ¿Qué pasa, chicos? Estoy haciendo un vídeo. Hace unos días tiempo que hace este último vídeo. No lo sé qué que estaba haciendo. ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola! Dios mío, está detrás de mí. Hola chicos, alguien comentó en uno de mis videos, como el bronzer, el de la de la armario, el típico. Dime si es famoso este. Todavía lo vimos. Todavía no he visto este. Está oscuro. También la gente de dónde se va a meter, o sea, oye, está oscuro, ¿no? ¿Sal de ahí? Como dicen, me estoy cagando de miedo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. I clearly, I clearly heard, help me. Your joke. That was what joke. Vamos, enseñame algo. What the fuck. Escucho, escucho. No lo sé, hermano. Dios, ya... No me asusten, cabrón. Es que voy a gritar. Es que voy a gritar. Nos dejamos a Joe... Ok, todos, nos dejamos a Joe alone. Está alrededor de la esquina. Voy a ir para allá, para no ver nada. Dios. Esto va a tener los tres minutos de Instagram. De TikTok. Los tres minutos. Para que tarde tanto. Ah. Ah, no. Este... 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 Te deja un poco... Deprimido. Si soy el famoso este. Si no se hizo viral. Está solo. Tienes que dejarnos ir. Dejarnos ir. Vale. Y está completamente solo. Por cierto. Lo siento. Una sombra. Y me sorprende... nes se están en cuenta. Chicos, son las 3 de la mañana y estoy escuchando ríos super extraños en el primer piso Si quieres asesinarme, solo aplaude ¿Se refleja algo? ¿Se reflejó algo? Oh, Dios mío, está atrás El jueves La intervención y todo lo demás Dice lo que callamos, lo que estamos construyendo Bestia Estando afuera, cabrón Y aquí viene la puerta Que jota mierda Todo es curioso aparte Ah, está atrás Yo... Yo veo eso y nunca más vuelvo a esa parte La ventana, ah, la foto El retrato, no una foto La almohada, no era una foto, era una peluche Pero qué mierda No te voy a contestar ¿Quién esta? ¿Quién está aquí? ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían, digan? ¡Mierda! Es que todos haríamos eso. Que todos haríamos eso y nadie valía en eso. Un consejo. Coge el cuadro. Ponlo ahí mismo y... ...haz como que no haya nada pasado nada. Es lo que todo... ...es lo que llevábamos cuando... ...pasa... ...algo raro. Ponen esto en su lugar. La vista... Ha funcionado. La puerta fue abierta de nuevo. ¡Hola, seguridad! Voces... Ok. No sé cómo están abriendo estas... ¡Hola! Sí. Um... Una morgue. TOMBES. Ok. No sé dónde estas personas están. Pero dónde... ... Y hay un... Oh, cojones, hay que tener ese guardia. Es un grande. Ok. Uh, is it... The room with all like the plastic boxes? No. Also on the wall there are shelves that has canned goods on them. Uh, ok. Ok. Ah, 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 ah. Water. Ok, found him. Uh... Hostia mierda. Ok. Gracias.